cómo utilizar una máscara correctamente asegúrate que tu máscara cubre tu boca nariz y guijada no destapes tu nariz o boca quites tu máscara para hablar con alguien o pongas la máscara en tu cuello o en tu frente asegúrate de que su máscara queda ajustada a los lados de su cara para que los gérmenes no se pueden escapar siempre trate de no tocar su máscara pero si lo haces asegúrate de lavarte las manos o utilice desinfectante de manos usando una máscara correctamente nos ayuda a todos mantenernos seguros